Y ahora ya estamos listos para empezar nuestra pesca sobre hielo. ¿Os parece el paisaje? Es alucinante. La temperatura no es mala, pero mirad cómo está nevando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la esplanada de nieve que veis realmente es un lago. Ahora mismo estoy prácticamente en el centro de un lago y la sensación es muy curiosa. Si hacemos el agujero de hielo, en el hielo hay como unos 30 centímetros de capa, más o menos, hasta que consientes llegar al agua. Y al meter el anzuelo de la caña en el agua y llegar hasta el fondo del lago, la sensación no es de agua líquida. Es como si fuera de hielo. La verdad es que es muy curioso, muy gracioso. De momento no ha habido suerte, no estamos pescando. De hecho, el guía acaba de pescar uno muy chiquitín, pero no ha dado tiempo ni a grabarlo porque habría que sentarlo. Pero bueno, seguiremos probando suerte. Aquí seguimos intentando pescar, pero de momento no hay manera. El único que ha pescado ha sido el guía, así que bueno, por lo menos ya tenemos almuerzo. Además está nevando un montón, como veis, pero a pesar de lo que pueda parecer no es del todo desagradable. No moja porque hace mucho frío y aún así la sensación térmica tampoco es de demasiado frío. Se está bien. No se está tan bien como cuando hemos llegado, que todavía llevábamos el calor en el cuerpo, pero la verdad es que con toda la ropa y todas las capas que llevamos es un frío muy, muy soportable. Para que lo diga yo, es que es muy soportable. El guía nos ha hecho bacalao ahumado y ahora lo vamos a probar. Está digamos un poquito caliente, no caliente de todo, sino un poquito. Y la verdad es que a mí las cosas ahumadas no me gustan, pero hay que probarlo. No es tan malo. Si os ha gustado mi vídeo de mi pesca sobre hielo en el norte de Noruega, en Tromso, por favor deditos arriba y dadle a me gusta. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguna de mis novedades ni ninguna de mis aventuras por el mundo. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!